Espectacular Noche Rosasarina para salir a bolichear, pero antes que nada te podes acercar hasta el Espacio Bravo, este teatro que está en Pasco y España, para ver Baby Shane. Vamos a charlar un poquitito con las actrices para ver que nos cuentan, pero me dijeron que es una obra más que recomendable. Bueno, termina Baby Shane y estamos acá, Elizabeth Consolo, yo ya vine a hacerle una nota a ella hace menos de una semana para Cuatro Botas Locas, pero les voy a contar que tenemos la palabra también hoy de Romina Masabi. Hola. ¿Dónde estás? Esto es un oro porque suena a ser no había logrado la palabra de Masabi. Estoy obligando. Sí, ahora la obligamos. Baby Shane es una versión teatral de la película que pasó con Baby Shane, que es una película de los años 60 que tiene... Te iba a preguntar justamente eso, ¿de qué se trata la película? Porque vi que está en... Está entrada en esa película, que la dirigió Robert Aldrichi, que es la historia de dos hermanas que han sido estrellas de cine y... Bueno, toda una situación entre ellas no la adelanto, pero hay mucha gente que ha visto la película de la gente más grande porque fue como un hitazo en su momento de ese cine medio shocknado de los 60. ¿Cine de dónde? Es Yankee. ¿Yankee, hollywoodense, digamos? ¿Ese empezaba el hollywoodense? ¿Ven Davis? No, no, no. No, no, me estás hablando de yo no de esa época... Esa es una película de tipo de divas de... divas de Hollywood, digamos, el cine así de oro de... ¿Era chuluraje o no era chuluraje? ¿Qué es chuluraje? El, digamos, el cine de renombre. Sí, claro. Sí, claro. Las divas totales que aparte tenían toda una situación, eran mediáticas y tenían toda una situación de bronca entre ellas también. Entonces fue como una película muy sonada por eso y hubo una saga de películas así como negras. Está La Malvada también, son dos o tres películas ahí de esa época y esta es como... Y nosotros lo que hemos querido hacer es una versión teatral de esa película trayendo cosas del cine, del blanco y negro y tratando de recrear acá el set de filmación. Bueno, en la obra actúa Bonaliza con solo y dice bien el origen, ¿no? Muy bien. Y Paula García Jurado que no está, que tuvo un problema, un inconveniente y no podía hacer la nota así que la perdonamos, por eso la obligamos a la domina que esté con nosotros. Pero estas dos hermanas tienen una cierta locura cada una. De esa locura que tiene tu personaje, ¿a qué se debe ese trauma que tiene? Y que en realidad era muy famosa de pequeña y después como que al crecer se diluyó toda esa fama y ella quedó como ahí un poco atrapada en el pasado. Era como la niña mimada de su padre, era así como una niña mimada del padre y del espectáculo. Y después al crecer dejó de existir para los medios digamos y entonces como tiró un poco y además le da... Le da chupia. 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 No, es porque el jugo de manzana empalagaba mucho. Ah, le decían también que el jugo de manzana. Entonces se probó. Cuando la producción se cuelga me mandan jugo de manzana y yo hago unos escándalos. Bueno, en serio, empalagamos. Estas dos hermanas. Si me quieres hacer la pregunta, no me lo sé. Estas dos hermanas, ¿ambas triunfaban o había una que triunfaba y la otra era una especie de... Como que de niñas, la otra, o sea, mi hermana era... no existía, era mi sombra. Y después de grandes ella se hace famosa, súper famosa y yo quedo, tampoco, ahí pasaba, ya nadie me recuerda. Entonces como que ahí está también la bronca. La otra la odiaba de chiquita y yo como que la... Es medio loco eso, porque se da para preguntar qué pasa con los familiares o los hermanos primos de los famosos, de esos chicos como Makonikovsky, se me sabe que son famosos, ¿qué pasa con los hermanos? Si era esa sombrita de ellos y... Romina, esto del texto es una elaboración tuya, por más que vos me decís que lo sacaste. Si fue haciendo una forma colectiva... Claro, lo que fuimos trabajando son algunas de la película, digamos, tomamos algunas escenas que nos servían para hacer el relato teatral, que era un recorte muy grande. Y después sobre eso trabajamos las situaciones y el guión salió un poco del armado, digamos, de... Claro, digamos, de una creación... Se fijó y fue... Y la idea esta, bueno, de hablar, de utilizar estos dos idiomas, ¿de dónde vino? ¿También la improvisación o fue una idea, una marcación? Fue una sugerencia porque la película original es en inglés. Entonces, como nosotros partimos de todo lo que queríamos parecernos en los maquillajes, en la iluminación, la idea era homenajear de alguna forma y en el medio salió el tema del idioma. Entonces jugábamos con eso y después se quedó. Para no asustar, la obra tiene pequeños extractos en inglés, pero se entiende todo lo que se dice. Sí, 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 porque una de ellas es como que entrena dos veces por semana, habla en inglés todo el día como para practicar y así nos acercamos más todavía a la... Acá hay muchas de las frases que están en inglés tan traducidas, tan dichas en inglés y en español. Hace menos de una semana vine a hacer una nota a Elizabeth para... Hacía de una nenita, ¿no? Y ahora la veo haciendo de una loca de mierda y la verdad es una actriz tremenda. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con las actrices, muy buenas actrices, yo que les dije, que era una obra recomendable. ¿Vieron? Son a cero no miente. Chau.